La isla de Taboga va a estar trabajando también 24 horas, nosotros ya dimos instrucciones para que los médicos también trabajen ahí y tengo una lancha acuática para cualquier desplazamiento de cualquier persona que sea alguna urgencia. El Centro Salud de Veracruz va a estar trabajando prácticamente los cuatro días de 7 a 3.